Una de las actividades más rentables dentro de cripto es la inversión en preventas. Invertir en proyectos antes de que se lancen al público, antes de que cualquier persona pueda accesar a sus monedas. El día de hoy les voy a mostrar algunos de los proyectos que se van a lanzar en Polymech, un protocolo de levantamiento de capital que hemos estado siguiendo ya muchos meses. Si no sabes qué es Polymech, te voy a dejar el video donde explico todo en la descripción. Vamos a darle amigos, les muestro los proyectos, les muestro por qué es importante este tipo de inversiones y les muestro un poco de cómo pueden participar, porque esto va a ser el lanzamiento oficial de Polymech. Entonces vamos a darle. Brevemente, para las personas que no sepan qué es Polymech, en resumen, Polymech permite levantamiento de capital de una manera descentralizada, transparente y que cumple con las regulaciones. Esas son unas de las cosas más importantes de Polymech, que es transparente, es descentralizado, pero también cumple con estándares regulatorios. Algunos de los proyectos que se van a lanzar próximamente en Polymech incluyen, primero que nada, Apilon. Apilon es una plataforma de desarrollo web 3 que le permite a los desarrolladores construir en el ecosistema de Polkadot. Viene con conexiones API estándar, también viene con una interfaz de drag and drop y tú puedes empezar a conectar diferentes servicios, diferente infraestructura que se encuentra en Polkadot. Entonces esto es infraestructura para desarrollar dentro del ecosistema de Polkadot. Hay varias cosas que hace Apilon, no me voy a clavar demasiado en cada proyecto porque se va a hacer muy largo, porque hay varios proyectos, cada quien tiene que hacer su propia investigación y de hecho eso es parte de lo que es Polymech, porque hay una parte de curación en donde las personas, los tenedores de la token de Polymech, curan y deciden qué proyectos pueden levantar capital en la plataforma, pero Apilon te permite accesar a diferentes partes de infraestructura de Polkadot para poder construir tu propia aplicación. Por ejemplo, te permite accesar a almacenamiento web 3 con Crust, te permite accesar a NFTs con ASTAR y Moonbeam, te permite también accesar a identidad web 3 con Kilt, entre otras cosas. Segundo proyecto es Mandala Chain. Mandala Chain es un proyecto que está construyendo una cadena gubernamental y en este momento tiene alianzas con el gobierno de Indonesia, que si no sabían, Indonesia es uno de los países con más población de todo el mundo. Mandala Chain es una red donde aplicaciones gubernamentales, enterprise y retail pueden coexistir y ser interoperables a través de los mismos rieles. Sus primeros casos de uso en alianza con el gobierno de Indonesia van a traer más de 10 millones de carteras al ecosistema de Polkadot. Obviamente, si quieren saber más, métanse a su página, investiguen sus redes, etcétera, pero aquí, por ejemplo, explican por qué empiezan con Indonesia, que como les menciono, es uno de los países con más población. Tercer proyecto que va a salir en Polymech es Gothem. Gothem está permitiendo investigaciones a nivel global a través de un modelo de crowdfunding dirigido por la comunidad, que también te permite hacer crowdsourcing y permitir que sea realmente específico lo que da como resultado el sistema. Es una plataforma, una DAO de investigación que le da el poder de investigación a todas las personas. Aquí en su página web, por ejemplo, ponen que es una plataforma humanitaria web 3 para hacer crowd investigations y seguridad. Número 4, Impact Scope. Utilizando inteligencia artificial y Substrate para verificar la sustentabilidad y tokenizar el impacto. Aquí dice, Impact Scope construye herramientas para ayudar a las organizaciones medir, verificar y tokenizar sus logros de sustentabilidad. Mencionan aquí que sus clientes incluyen compañías cripto de minería listadas en Nasdaq, NGOs internacionales y reguladores financieros. Aquí podemos ver algo de su página y en breve dicen, Impacto, Medido y Verificado. Porque ya saben que todo eso de sustentabilidad, todo mundo quiere ser sustentable, pero ¿quién realmente es? Pues ellos están tratando de verificar eso con datos y seguridad utilizando blockchain. Aquí están algunas compañías con las que trabajan. Y por último, número 5, tenemos Excavate. Aquí ponen, creando un futuro de inversión en bienes raíces web 3 más justo, más trustless, más seguro y más sustentable. Excavate Protocol trae más valor y control de regreso a las manos de los inversionistas sin tener que depender de intermediarios, de terceras personas. Utilizando el poder y la interoperabilidad de la tecnología blockchain, identidad digital, contratos inteligentes de auto-ejecución, tokenización y oráculos, Excavate Protocol introduce transparencia, seguridad, accesibilidad y sustentabilidad a el nuevo mercado de bienes raíces. Esos son los 5 proyectos que van a estar levantando capital en la plataforma de Polymech. Como les menciono, ¿por qué es importante esto? Definitivamente la inversión en preventas es de las actividades más rentables dentro de cripto. Claramente que esto no promete ganancias, nunca debe ser así. Pero personalmente les puedo decir que de las inversiones con mayor rendimiento que he tenido en el sector cripto, es con preventas. Claramente que unos ganan, otros pierden. Esto es como Silicon Valley, donde los fondos de inversión, los inversionistas Ángel, ponen dinero en diferentes compañías, apuestan en diferentes emprendedores para construir diferentes aplicaciones. Como vimos aquí, tenemos 5 proyectos de distintos sectores, distintos enfoques. Estos levantamientos de capital, estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa. Yo y muchos de ustedes continuamente participamos en preventas, en lanzamientos de nuevas monedas. Invertimos en emprendedores, esperando obviamente a sacar retorno. Pero claramente no se puede saber el futuro. Como les menciono, estudien todo lo que sucede en Silicon Valley para que sepan lo que están haciendo. Pero sé que mucha parte de mi comunidad hemos invertido en preventas y muy exitosas. Como por ejemplo, alguna de ellas es NIR Protocol y otros proyectos que hemos invertido a través de varias plataformas. Entonces, ¿cómo puedes participar en estos levantamientos de capital? Va a ser, como les mencioné, en la plataforma de Polymech, el lanzamiento oficial. Y tienes que saber las 5 distintas fases que hay de estos levantamientos de capital. Lo primero que vas a necesitar va a ser tus credenciales en cadena. En este video, que les voy a dejar en la descripción, les muestro paso a paso cómo crear su identidad. Qué les va a permitir participar en toda la plataforma de Polymech. Como les mencioné, Polymech cumple con estándares regulatorios. Entonces, tú vas a hacer tu verificación de identidad, como haces en cualquier exchange de criptomonedas. Pero aquí lo vas a hacer con Deloitte, uno de los auditores más grandes del mundo. Y ellos te van a dar unas credenciales en cadena que verifican tu identidad. Que ya estás verificado y puedes participar tú en todo lo que sucede en la plataforma de Polymech. Este paso es básico si quieres participar en cualquier cosa dentro de la plataforma de Polymech. Segunda etapa de lo que es Polymech es una aplicación para fondeo. Aquí es donde los proyectos hacen propuestas, llenan una aplicación para proponerse, para que puedan fondearse a través de la plataforma de Polymech. Esto claramente que no aplica para ustedes, diría yo. Aunque si tienen un proyecto, pueden ustedes aplicar para levantar capital a través de Polymech. Y luego la siguiente etapa que es muy importante es la evaluación. Aquí empieza ya uno de los dos requerimientos. El primer requerimiento es la credencial en cadena, la identidad verificada en cadena. La segunda cosa que necesitas es tener tokens de PLMC para poder tú no solamente participar en los levantamientos de capital, pero también ser curador. Una de las personas que deciden si un proyecto puede levantar capital o no puede levantar capital a través de Polymech, necesitas la moneda de Polymech. Y bueno, de hecho, si tú eres de los curadores buenos, recibes recompensas. Como les dije, les voy a dejar en la descripción un video detallado de cómo funciona Polymech y cómo puedes participar. Pero como tenedor de la token de Polymech, puedes hacer dos cosas importantes. Invertir en los levantamientos de capital, pero también ser curador de los proyectos que pueden levantar capital en Polymech. Y de esta manera tú también puedes ganar dinero solamente siendo curador. Pero como les menciono, váyanse al video para que sepan todos estos detalles. La cuarta etapa, amigos, es esta que ya es el levantamiento de capital como tal. Basado en la cantidad de Polymech que tengas, vas a tener una posición. Algo muy importante de Polymech es que tú vas a entrar al mismo precio que instituciones. Tú, como inversionista pequeño, puedes entrar a un precio que es el mismo que inversionistas grandes. Que usualmente en las preventas le dejan a los fondos de inversión, los inversionistas grandes, los mejores precios. Y luego les dan un precio más alto a los inversionistas más pequeños. Pero con Polymech funciona diferente. Y bueno, la quinta etapa, amigos, es cuando tú ya haces la inversión. Recibes una token que representa tu inversión. Y cuando el proyecto se lanza, esa token se cambia por la token nativa del proyecto. Eso es todo. Ya les mostré los cinco proyectos que planean levantar capital a través de Polymech. Ya les expliqué un poco de lo que son las preventas. Y sé que muchos de ustedes ya están familiarizados. ¿Por qué son tan rentables? ¿Por qué es una buena oportunidad? Claramente sabiendo en qué estás invirtiendo. Lo que debes de esperar haciendo una inversión en una preventa. Y bueno, también ya les mostré algunos de los pasos que tienen que cumplir. Algunos de los requerimientos que necesitan para poder participar. Los dos más importantes son sacar tus credenciales en cadena. Que les dejé el video en la descripción, el tutorial para que sepan cómo crear esta identidad en cadena. Y también, obviamente, tener la token de Polymech es muy importante. Porque, dependiendo de la cantidad que tengas, es cuánto puedes invertir. Y también, como les mencioné, te permite ser curador y votar si un proyecto debería o no debería poder levantar capital a través de la plataforma de Polymech. Eso es todo, amigos. Díganme qué opinan. Más adelante les voy a mostrar en qué proyectos invertí, en cuáles no. Pero, en general, los cinco proyectos suenan interesantes. Y también, la inversión en preventas es un poco como poner 10 inversiones. Y dos, tres, tal vez sean exitosas y cubran todo lo que fue la inversión, más ganancias. Pero, vamos a ver qué sucede. Todo depende del mercado y este ciclo alcista que viene en camino.